Un secreto a voces, ¿no? Policías al servicio del crimen organizado. Quienes se supone que están para cuidar a los ciudadanos son los secuestradores. En el Estado de México, varios agentes están coludidos con la Unión Tepito. Al ser capturados los principales líderes de la Unión Tepito, como Roberto Mollado Esparza, alias El Betito, y David García Ramírez, alias El Pistache, Víctor Hugo Ávila o Víctor Hugo Ramírez, alias El Huguito, quien se encuentra al frente de esa organización criminal, ha creado un nuevo brazo armado con policías del Estado de México. Desde diciembre pasado, este grupo delictivo comenzó a reclutar a expolicías e incluso policías en activo que se han integrado a diversas actividades ilícitas y a crear un nuevo frente. Así fue revelado por uno de los sobrevivientes del tiroteo ocurrido el lunes pasado en el barrio Bravo de Tepito, donde fueron sorprendidos por sicarios de la antiunión. Esta información quedó asentada en la carpeta de investigación que se inició por el triple homicidio en un mercado de la colonia Morelos. Una de las víctimas era el policía en activo del Estado de México, Mario Cortés, de 24 años de edad, quien en el día brindaba seguridad en el municipio de Neza, y mientras que en las noches y en su descanso estaba al servicio de la Unión Tepito. Trabajo de Inteligencia de la Policía de Investigación detalla que a este caso se suman los de dos expolicías ejecutados, el primero el 1 de abril pasado en la colonia Guerrero, Alcaldía de Cuauhtémoc, y el segundo el 18 del mismo mes en las inmediaciones de Santa María de la Rivera. Las víctimas eran integrantes de las fuerzas municipales en Neza y el Valle de Chalco, donde también fueron reclamados sus cuerpos. Otro de sus elementos armados de tiempo completo fueron expolicías capitalinos, dados de baja recientemente por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El martes pasado, Jesús Horta Martínez, secretario de Seguridad Ciudadana, detalló que aproximadamente 200 policías capitalinos y mandos de esta corporación, que estarían vinculados con grupos delictivos, fueron destituidos de la zona centro. Las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia han revelado que en promedio la Unión Tepito ofrece entre 18 mil y 20 mil pesos mensuales para quien trabaje con ellos. La labor de este llamado brazo armado consiste en resguardar las células de la Unión Tepito que se dedican a la extorsión y cuidan también los puntos de venta de drogas que más dinero generan, así como las bodegas que se encuentran en el corredor que forman las colonias Guerrero, Doctores y Buenos Aires. Cada célula tiene a su policía para evitar que sean sorprendidos por los sicarios de la antiunión. Para Imagen, Gerardo Jiménez. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.